Antes de pasar al tema de la brujería, estoy esperando un video que me están por enviar de un amigo mío tirando humo y vayan, ustedes saben. En Puerto Plata hay también algunos que hacen su brujería. Me dicen que hay un alto funcionario que hace la de él. Un día de esto les presento un video, porque yo les meto un ratoncito con una cámara que hace el trabajo en cualquier parte. Eso es así. Vamos a Gaspar Hernández. En el sector El Limón. Ayer me enviaban este video como soporte, director. Y me decían que en el hospital habían llevado a chequear a Alia Tulín, Alia Tilín. Alguien a quien yo conocí y hasta le hice un video. Ustedes lo pueden buscar en nuestra plataforma. Porque Tilín se vio envuelto en un video viral. Que yo se lo voy a presentar aquí. Pero Alguien que yo consideré como inofensivo Y que indiscutiblemente Una persona con algunos trastornos mentales Se haya visto envuelto en esta situación. Y queremos, director Ir de inmediato A la entrevista que le hicieron los muchachos de alta visión En el cuartel policial el día de hoy Vamos primero con él, luego con alguien que tiene calidad de víctima en el proceso Quisiera que ustedes Miren a Tilín Miren y escuchen su La entrevista que cede Y ustedes la mayoría van a pensar Se está haciendo el loco No, yo les voy a presentar un video Que va a decir lo contrario Miren las imágenes ¿Que te tienes que decir? ¿Es cierto? ¿Qué te tienes que decir? ¿De viola una niña? ¿De violista? ¿Es cierto? ¿Qué te tienes que decir? ¿Qué te tienes que decir? ¿De violación? ¿Pero usted la violó? ¿Eh? Creo que no, que no me acuerdo. ¿Cree que no? No me acuerdo. ¿A qué se dice que la familia te está acusando? No sé. ¿Cómo es el nombre suyo? Usted amaneció con ella, porque dice que usted se bebió unos tragos y que no sabe lo que hizo. ¿Amaneció con ella? No, no, no. ¿Pero lo trago está mal ligado con algo más? No sé. ¿Cómo se va a coger ligar de otro lado? No sé. ¿El nombre suyo completo? No sé. ¿Usted vive acá en Pernández? Sí. ¿Qué es tu operador a la justicia entonces? Esa es Krumpe, ¿eh? ¿Y qué es lo que se va a cumplir? ¿Y tú la violaste? No, no sé. ¿Cómo que tú no está? ¿Qué dice la niña? No sé, no la he visto. ¿Pero usted la violó? ¿Cómo existe con ella? No, no, no. Ese es Tilín. Alguien impreciso, descrépito, que no puede ibanar una idea con la otra, no sabe qué responder. Le preguntan qué cree que debe hacer la justicia. Bueno, que procedo, que no sabe lo que está diciendo. Esa es la verdad. Vamos, director, a presentar el video de Tilín bailando. ¿Ustedes van ahora a recordar de quién es que le estoy hablando? Tilín es un guachimán que en Nagua fue grabado bailando mientras prestaba servicio con una escopeta en una entidad bancaria o algo así. Es decir, ese mismo personaje que para hacer algo así, chupándose ciertas frías, indiscutiblemente tiene que tratarse de una persona que tiene problemas y que solo en las compañías de seguridad es que pueden poner esas cosas. Vamos a colocar con su audio, director. ¡Ajo Tilín, coño! Ese personaje, señores, pónselo en los dos videos, pónselo en los dos videos, pónle él bailando y él preso. Ese personaje Tilín. ¿Y qué es lo que yo estoy pidiendo? Lo que yo estoy pidiendo es que se actúe con la debida transparencia y seriedad en el caso de este hombre. Si es verdad que él cometió este hecho, porque para mí incluso, Tilín es una persona que no está en capacidad de producir una violación. O sea, yo lo conozco a él. Yo lo entrevisté en un sector de Villa Magante donde vive la abuela de mi esposa. Y Tilín es así. Lo que usted está mirando ahí es Tilín sano y Tilín tomando. Entonces, yo quiero advergar la esperanza de que no se haya producido la violación que dicen. Que puede haber sido cualquier otra cosa. Pero yo siento mucho miedo, mucho miedo, créanme, como abogado, por ejemplo, cuando pasan casos en Gaspar Hernández. Yo siento mucho miedo porque en Gaspar Hernández ha habido una tendencia mucho tiempo. Ustedes lo han conocido por este programa. Y yo que tengo los casos de mayor principalía del marco criminal en Moca, de Gaspar Hernández, los tengo prácticamente todos. Los casos importantes vienen aquí, apoderando. Que ya ni siquiera quiero. Porque no es fácil. Es una situación terrible. Para que tengan una idea de lo difícil que es la jurisdicción. En un caso del 2018, el 2018 a 2019, el primero de enero, de una mujer que mató al marido de 13 puñaladas en Batey Ginebra. Está en mi oficina. Y aún siendo yo un tipo diligente que siempre está preocupándose porque se muevan sus casos y todo eso. Del 2018, 31 de diciembre, el día primero, hoy fue que notificaron la primera audiencia de juicio. Un caso que se está cayendo. Los que son abogados saben de lo que estoy hablando. Para que ustedes vean. Entonces, tengo mucho temor, tengo miedo, porque los casos hay que investigarlo bien. Y allí no se hace eso. Espero que cambie la cosa. Yo sea de paso, antes de pasar al último video de este tema, informarle a ustedes, la teleaudiencia gasparense, que el día de hoy, en la sede del Salón de Actos de Utesa, el Procurador Fiscal, Magistrado... Genaro Alvelo, mi amigo, está poniendo en circulación su último libro. Genaro, un escritor, igual que su hermano, muy bueno, créanmelo. Vamos a ver el último video de lo que dice la víctima de cómo saben que es Tulín. Esto es lo que ellos dicen. Y dicen que lo apresaron en fraglantes delitos civiles en una persecución contra él. Miren las imágenes. ¿Cómo es el nombre suyo, doña? Mi amigo. Háblenos de un caso que usted tiene de supuesta violación. Hay una persona presa ahí que trajeron de Gapa Hernández. Él fue a una banca donde la niñez estaba. Llegarle toda la mala, hizo la niñez, cogió la niñez, ya cambiaste de ropa. Y él fue a la banca, le jugó un número. Cuando le jugó el número, cogió un bolín y le dijo si grita, se mato. Y ahí él la denudó y le hizo lo que quiera. Cuando estaba aconsejando, un señor escuchó y salieron los vecinos. Cuando salieron los vecinos, salió corriendo. Y cayeron atrás, llegando el puente y decía, estamos a lo más raro. Cuando le dice un consejo, ¿qué pasa? Dice, no, yo no la violé, yo no hice nada. Él no sabía que niñez, no sabía nada de esto. ¿Por qué lo dijo? Cuando llegaban que la policía lo agarró, él tenía los tickets todavía metidos en el bolsillo. Yo quiero que se haga justicia. ¿Usted va a poner la querella formada? Claro, yo quiero que se haga justicia. ¿Cómo es el nombre suyo? Marisa Bunch. ¿De dónde? ¿De dónde? De preserva. Proficia de España, para estar en Ángeles.